No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ay Todos míos están bien, estamos bien, ay No te preocupes, estamos bien, ay Solo nos pides de decir, ay No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ay Todos míos están bien, estamos bien, ay El dinero me llueve La puta a mí me llueve Los envidiosos a mí me llueve Háblame en mi lampa, a ti te llueve Te llueve, el dinero a mí me llueve La puta a mí me llueve You got me intoxicated You got me intoxicated You got me intoxicated Hoy me levanté con esto y me darán que te ríe Aunque dicen paraí que están hablando de mí, ay Oja que se, oja que se joda, ay Oja que se, oja que se joda, ay Hoy ando al galata, ay Como grabando, tirando el birrata Como narco comprando billatas La verdad empada recogiendo boquete, eh Vivo como soñé a los 17 Me llueve La puta a mí me llueve Los envidiosos a mí me llueve Háblamele las balas a ti te llueve Te llueve, lindero a mí me llueve La puta a mí me llueve La puta a mí me llueve Te llueve, la puta a mí me llueve Te llueve, la puta a mí me llueve